Vamos a bailar Me vas a decir hasta que día tengo Hasta que día tengo Ya basta que me traten mal Hasta que día tengo Enséñamelo en mi celular Por favor No, enséñamelo en mi celular A mi no me van a tratar como ustedes quieran No me van a tratar así cada vez que vengo No me van a tratar así No me van a tratar así Y si tú pudieras hacer algo con ellos, ¿qué harías? Ay, muchas cosas ¿Cómo qué cosas? Ay, platicar con ellos, buena onda Abrazarlos y etcétera ¿Qué fresas están todas? Ay, fresísimas Ay, una mosca en mi café Ay, la mastiqué Pues es proteína Ay, no, qué proteína Una mosca azul De las de Panteón Vamos a bailar No, esperá, esperá, esperá ¿Vieron? ¿No vieron? Vamos a tratar un sacán Y esto se va a descontrolar Hola, qué tal Los invitamos Este 26 de diciembre A los 15 años de nuestra hija Rubí Ibarra García En la comunidad de La Joya Habrá una chiva De, creo que es de 10 mil pesos En primer lugar Y ya otras dos Por ahí nos acomodamos La misa es A la una y media De la tarde En Zaragoza de Solís Quedan todos cordialmente invitados Gracias Las gafas aquí Significan tristeza Las gafas aquí De un barrio pesado Y las gafas atrás Significa que mi barrio Me respalda Es que ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo ¿Cómo no? Y saco el carácter Y saco la fuerza Y saco el poder Eso es el Fua Y la culpa no era mía Ni donde estaba Ni como vestía Y la culpa no era mía Ni donde estaba Ni como vestía Y la culpa no era mía Ni donde estaba Ni donde estaba Ni como vestía El violador Eras tú El violador Eres tú ¡Esos son los pacos! ¡Tacos! ¡Los tacos de canasta! ¡Tacos! Hoy me encuentro en la bodega Herrera y como podemos ver las básculas están alteradas porque según este mamey pesa 800 gramos y miren lo que pesa aquí. Ah no, sí están bien, se cancela todo. Hola, buenas tardes señorita. Eh, quería hablar sobre uno de sus novios, el Vizquito. Yo no tengo novios, estúpida. Sí, el Vizquito me dijo... ¿Y mejor te callas porque me quieres ver la cara de estúpida? Pues ya la tienes, no hay nada... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que agarra y que me dice... Dice... Dice, no, dice... ¿Vas a ir? Y pues que agarra y que le digo... Que agarra y que le digo... Le digo... ¡No! ¡No, tú vas a ir! Que agarra y que me dice... Dice, no, dice... 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 No, dice... Dice... Ah, no, ya no me dijo nada... Estás mirando Elizabeth, ¿verdad? Gracias por eso... Dios te bendiga... Yo te amo... Yo te amo Elizabeth, te amo... Pero no te vale lo que me haces... Te amo Elizabeth... Estás llevando mi carroza... ¡Ey! ¡Ey! ¡Es mi carroza! ¡No se la lleven! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Molición! ¡Llévenme! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Cómo está el pedo ahí, pues...! ¡No! ¡No! ¡Esto va a tocar en contigo, güey! ¡Esto va a tocar en contigo! ¡Ay! ¡Mira, güey! ¡Ah, Dios! ¡Aveo! ¡Cállate de nuevo! ¡Que va re mangas! ¡Ave, fúbora! Esta moración... In... 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 Esto quiere decir que el corral blanco se está maltratando moralmente Y los tiburones les cortan los tiburones y los tiran así Hay que pensar en la contaminación La salga verde puede ser un combustible Y el agua y los negocios Nahual no impiden que aprendamos Y celulares, solares, licuadoras, menos ¡Estúpida, mi pelo, idiota! ¡Ya vale la información al... ¿Cuánto, güey? ¿Quineto? ¿La tarjeta de circulación? La tarjeta de circulación, junta ¿Está aquí, güey? No hay pedo ¿Qué, chico, está hecho? No hay nada, su pelazo, bolsas Sí, güey Pásame, ¿no? ¡No, no sé qué pasa! ¡No quiero mi medicina! No la puedo tomar en ningún otro lado Porque es la receta Ahí está la otra receta ¡Qué necedad de... ¡No la voy a arreglar! ¡No quiero mi medicina! Ahí está, son dos cacas Bye, bye ¡Estúpido! ¡Porque no le quieren dar a uno sus cosas! ¡Mira, estúpido! ¡Mira lo que me hiciste! Usted se hizo sola ¡Tú fuiste, estúpido! ¡Usted sola! ¡Tú fuiste! ¡Ah, ya va! ¡Tú fuiste, estúpido! Y la rompió aparte ¡Ay, sí, lo rompí! ¡Se está manoteando ahí! ¡Eres... ¡NATO, LUCAS! ¡Ay, no puedo hacer eso, güey! ¡El mundo se consume en dinero! ¡El dinero es dinero! ¡El dinero es dinero! ¡El dinero es dinero! ¡El dinero es dinero! ¡Aprende algo dinero! ¡Gracias! Ahora veo que ella se está haciendo la víctima, se hace la víctima, 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 víctima. ¿Usted no cree en sus lágrimas, en sus palabras? No, yo no creo nada, porque son lágrimas de cocodrilo, esas lágrimas son de cocodrilo lo que está llorando para que le tenga nada. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? La carnita salada. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¡Te pasas, Nico! ¡Te pasas! ¡Te pasas! ¡Te pasas tú también, Nico! Más Latina 96.5 FM. Enciende la radio.